Un accidente de tránsito ocurrido esta mañana en el kilómetro 102 de la carretera Panamericana en el municipio de Ciudad del Triunfo de Usulután dejó 20 lesionados, luego que el autobús de la ruta 304 en el que iban volcara. Según la PNC, el accidente ocurrió cuando un camión invadió el carril del bus, por lo que el conductor perdió el control y se fue a impactar a un separador ubicado a la orilla de la carretera. El motorista del camión cedió a la fuga, indicaron las autoridades. De los 20 lesionados, 16 fueron atendidos en el lugar por entidades de socorro, mientras que los otros cuatro fueron trasladados a hospitales, siendo el más grave un hombre de 61 años que sufrió la amputación de su brazo derecho. Informó para la prensa gráfica.com, Héctor Rivas.